Música Cuando ya se me olvide, habré olvidado Viviré adormecida, liberada No ansiaré una respuesta, pues no habré preguntado No habré de perdonar, ni habré ofendido Extrañaré la ruña de mis sueños Y la dulce molienda y la esperanza Ese constante hacer un alguien de algo Ese afán de castillos en el aire Extrañaré la rumia de mis sueños Y la dulce molienda y la esperanza Ese constante hacer un alguien de algo Ese afán de castillos en el aire Ese arar en el mar de los ensueños Ese eterno soñar La adolescencia Extrañaré la rumia de mis sueños Y la dulce molienda y la esperanza Extrañaré la rumia de mis sueños Es eterno soñar La adolescencia Ay, ay, ay La adolescencia Ay, ay, ay Ay, ay, ay La adolescencia La adolescencia Ay, ay, ay Muy bien, lo que acabamos de escuchar Es una parte del espectáculo Denominado El Sol Negro de Chabuca Está conmigo Juan Carlos Rodríguez Farfán Él es creador y director artístico De este espectáculo Que en los próximos días se va a presentar En Arequipa Y le vamos a preguntar precisamente De qué consta este espectáculo Novedoso Que ya se ha presentado hace algunos años En Arequipa Pero que ahora es una extraordinaria ocasión Me parece Para representarlo de nuevo Juan Carlos Sí, en realidad se trata de una repuesta De un espectáculo que hicimos hace nueve años atrás Pero con evidentemente novedades Con nuevas propuestas Con una revisión también de lo que hicimos en esa época Y sobre todo ahora con la participación De una nueva voz Que va a encarnar este personaje De Chabuca Granda Y que se trata de María Emilia Ladrón de Guevara Bueno, y aquí tenemos en el set Además de María Emilia A Dante Morales Mercado Y Pedro Rodríguez Chirinos Dos de las principales figuras Me imagino que Realizan este espectáculo Además ¿Qué otros artistas van a participar? Estará presente también Diego Rodríguez En la percusión Y tendremos Contaremos con la presencia De conjunto queñual Conjunto que hace música tradicional andina Que era una intervención Pequeña pero remarcable Igualmente habrán Danzantes Habrán máscaras Habrán barionetas Una serie de elementos Escénicos Para representar esta obra Los espectáculos Que sueles montar Y dirigir Generalmente son Pues una mezcla De varias artes Algo novedoso ¿Qué le puedes decir Al público Más o menos En qué va a consistir El espectáculo Y cuándo va a ser Para animarlo A asistir? El espectáculo Se hará El 6, 7 y 8 De septiembre El 6 En el colegio Maxule El 7 y 8 En la pinacoteca Del convento de Santa Catalina Bueno La novedad Es que Estamos haciendo Una propuesta De una lectura Andina De la cultura Y canciones De Chacuca Granda Como todo el mundo sabe Está fundamentalmente Basado En la zona Costera del Perú Y en la tradición Afroperuana Entonces Bueno La lectura Que queremos proponer Que no es nada Gratuito Por supuesto Es una lectura Reflexionada Pensada De cómo La cultura peruana Se ha ido construyendo La cultura moderna Peruana Con estas dos influencias Fundamentales En lo que se refiere A la música Que es La cultura africana Radicada en el Perú Y la cultura andina Que viene de tiempos Inmemoriales Se trata de integrarlas Algo que No siempre ocurre En la realidad ¿No? Integrarlas Y proponerles Nuevos acercamientos ¿No? Porque A veces tenemos Una visión Un poco esquemática Del fenómeno Cultural peruano Y Bueno Lo que queremos hacer Tampoco es Ni arqueología Ni folclor Lo que queremos hacer Es una propuesta Estética Contemporánea Pero que tiene raíces Tiene razones Y tiene Preocupaciones Profundas Muy bien Vamos a Deleitarlos En este programa Con un poco más De este espectáculo Felicitando Dante y Pedro Como siempre Haciendo cosas Por la música En Arequipa Muy bien Sigamos disfrutando De esta música En un hoyito Iré yo a parar Solititita Que me guardas Dentro la tierra Al pie de un rosal Bajo un albendro Que me desespera Los ojos se me secaron Y es que no puedo llorar Es ese calor Es ese calor El pecho se me ha Dormido Y es que ya no puedo amar Y me he dormido En un hoyito Iré yo a parar Solititita Me guardas Dentro la tierra Al pie de un rosal Bajo un albendro Que me desespera La piedra se va Muriendo Desmenuzándose Dentro de mi pecho Va llegándome A los ojos Va cubriéndome Hasta el último O el lecho En un hoyito Iré yo a parar Solititita Me voy a guardar Dentro la tierra Al pie de un rosal Bajo un albendro Que me desespera Bajo un albendro Que me desespera